Buenos días. Es 3 de enero del 2021. Aquí terminé mis nuevas manualidades con libros. Solo son libros y un tiempecito que tengas por ahí libre, que estés descansando. Y aquí Luna, como siempre. ¿Verdad Luna? A mí me gusta hacer todas estas manualidades. Miren, parece un arbolito de Navidad. Miren, parece un arbolito de Navidad. Vanil, algo así, y salen más bonitos. Me encanta hacer todas estas manualidades. Mi nietecita hizo estos libros. Aquí todavía no termina uno, pero a ella también le gusta ayudarme. Miren, miren aquí ya. Aquí también este. Miren, solo con libros aquí uno puede encontrar muy fácilmente libros en la biblioteca. Hay ocasiones en que hay una feria en la biblioteca y venden libros muy baratos. La feria en la biblioteca y venden libros. La feria de libros para vender. Para vender. Miren, miren qué bonitos. Se pegan algunas hojas con resistol, no todas, nomás algunas. Miren. Aquí empieza así. Y luego sigue así, como este también, miren. Miren. A mí me gustan mucho. Miren. Miren. Qué bonito. Tengo de otras figuras también. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias. 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 Gracias.